Que sea con sabor, que sea con Lala, presenta Noches Lala Acústicas. Cada vez que llego a Noches Lala Acústicas me emociono, porque compartir con los participantes un poquito de su historia nos hace cómplices de ellos. Eso sin mencionar el momento en el que nos cantan una canción. ¡Qué bonito! Y qué más bonito que acompañar mi cena con unas quesadillas, molletes o un sándwich con Lala. Los quesos número uno de México. Ustedes también prepárense en lo que gusten. Que sea con sabor, que sea con Lala. Es momento de comenzar dándole la bienvenida con un fuerte aplauso a Majo. ¡Pasa de Majo! Esos aplausos son para ti, Majo. Muy merecidos. Así que ponte cómoda. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, estoy contenta, estoy emocionada. Estoy bien. Nosotros también muy emocionados de tenerte aquí. ¿Qué nos puedas? Platicar un poquito de ti. Así que cuéntanos un poquito más de ti, Majo. Pues tengo 26 años. Soy de la Ciudad de México. Tengo familia de músicos. Y soy la primera cantante mexicana del Circus Soleil. ¡Guau! Ya con eso nos conquistaste. Me encanta, me encanta saber eso. ¿Cuál es la canción ideal para ti y por qué? Una canción... un bolero. Me gustan mucho los boleros. ¿Por qué? Creo que a mi familia le gustan mucho los boleros y como que lo heredé de ahí. Me gusta la bohemia. Entonces creo que de ahí. ¿Tienes alguna canción en especial? O sea, una exacta que digas, esta es mi canción. Me gusta mucho La Gloria Eres Tú. Es de mis favoritos. ¡Guau! Muy bonita. Además con una letra preciosa. Ya vi que te gusta lo bueno. Sí. ¿Cuál es el género musical que te enloquece? Me gusta el soul, el funk, pero también me gusta la música mexicana. Una gran mezcla. Es una gran mezcla, sí. Pero es que México no lo podemos dejar atrás nunca. Claro que no. Claro que no. Menos cuando sales del país, te lleva más en alto todavía en el corazón. ¿O poco no? Sí. ¿Cuando cantas, piensas en algo o en alguien en especial? Pues depende la canción, pero usualmente sí tengo algo o en alguien en quien pensar. O sea, si es una canción triste, viene alguien a ti a la mente, si es una canción un poco más alocada, otra persona, otra situación. Sí. Le vas poniendo la historia a la canción. Exactamente. Si pudieras hacer lo que sea, lo que sea, ¿eh? ¿Qué sería y por qué? Lo que sea, creo que aventarme el paracaídas. Me muero por aventarme el paracaídas. ¡Ay! Un muy buen sueño. Este año lo puedes cumplir. Sí, lo tengo que hacer. Cuando algo es realmente difícil, es cuando más esfuerzo necesita de nosotros. Claro que sí. Es muy fácil desistir y decir, ya no puedo más, pero lo más grande es continuar para lograr nuestros objetivos, ¿no lo crees? Exactamente. Totalmente. Tú eres un gran ejemplo de eso, además. Muchas gracias. Es momento de que nos cantes, porque es mi momento favorito, además de toda la entrevista. ¿Te parece si ese micrófono lo haces todo tuyo? Sí. Por favor, adelante. Voy a cantar La Gloria Eres Tú. ¡Ay! Muy bien. Dedicada también a todos los que nos están viendo, por supuesto. Perfecto. Eres mi bien, lo que me tiene extasiada, porque negar que estoy de ti enamorada, de tu dulce alma, que es todo sentimiento, de esos hojazos negros, de un raro fulgor, que me dominan, incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Qué bonito, Marco! Muchas gracias. Y después de escuchar esta hermosa interpretación, nos despedimos por hoy. Sin antes recordarles que si quieren consentirse y disfrutar de una deliciosa cena, ya lo saben. Que sea con sabor, que sea con lala. Soy Olga Mariana Bafut, nos vemos hasta la próxima. Que sea con sabor, que sea con lala. Presentó Noches Lala Acústicas.